Que tal mi gente, miren Les quiero dar un pequeño, unos pequeños No se, no los puedo llamar clases porque no son maestros Pero les puedo dar unos tips, por el que quiera empezar, no se en la agricultura Si, por decir, si se le acabo su trabajo, su oficio que El tiene, la agricultura es algo muy bonito, si es que Te gusta, pero, aquí te voy a dar unos pequeños consejos Como, pues como básicamente, déjale bajo el radio Como puedes emprender Ya sea un oficio aquí, que el del tractor es muy bueno Porque, pues es el que pagan un poquito más, pero no vamos a Decir que eso es lo esencial para vivir Nomás es un trabajo, para sobrevivir, ok Bueno, aquí les dejo, ahí les voy a explicar un poco más Miren, esta palanca Esta palanca, este es para allá, para allá, es para adelante Para acá, si le doy para acá, es para atrás Ahí está neutro ahorita, neutro, ahí tiene la eno, neutro Este, de su lado izquierdo Este pedal es, es el clutch, ok Estás, lo pechurran, se para el tractor, ok Estos otros dos son los pedales Con este, de aquí lo desenganchas, puedes hacer maniobras, pues Un poco complicadas, como para entrar a un terreno un poco complicado Le despegas Y pues, puedes tener un poquito más de flexibilidad, ok Este, este es el acelerador, de pie, ok Y esa, es mi hielera Bueno, ustedes dirán, que chingón me importa a mi Bueno, este, otro que tenemos aquí Es el acelerador de mano, ok Aquí tiene el conejo, para ir recio Tortuga para ir despacio, bueno Esta es la palanca principal de velocidades, ok Aquí, aquí está neutro, miren, ahí así Ahí está neutro, lo puedo poner en parking Ya cuando acabo mi tarea Esta parking, ahí tiene la P, ahí tiene la N Y se trabaja por letras A B C Y D Bueno, esto se trata así Muchas de las veces, depende del trabajo que andan haciendo Cuando es un trabajo que el tractor tiene suficiente potencia Pues lo puedes poner en la B La B es más bajo de la D La D es para correr en carretera Este es para implementos agrícolas Ok Cuando el tractor anda haciendo algo muy pesado Que no se requiere ir muy recio Aquí tenemos otra sesión A Y C Normalmente Ahorita lo que ando haciendo es en la B Ando disqueando Pueden ver ustedes el disco Ok Ando disqueando los pistachos Ah Esas palancas Estas son tres salidas del hidráulico Ahí se puede observar un poco Ahí están las mangueras conectadas de la rastra Ahí están Tiene tres Tiene tres enchufes para las mangueras Tiene tres salidas Yo lo traigo ahorita en la del medio Aquí dice Aquí están los gatos Para arriba Baja Baja Cierra el gato Para abajo Levanta Abre 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 el gato Para arriba cierra Para abajo abre Ok Miren Ahí está Bien Ya subió Ok Eh Que más Se puede decir Eh Pues estos son Para este Este es Básicamente Para los brazos Los brazos Estos son Mira ahí está uno Ahí está el otro Son Son para los brazos Este es para Vamos a decir Si traes una rastra pegada De Que no es hidráulica Es que funciona con los brazos Que la tienes que levantar con los brazos Este es Este Para eso es Ok Ok Pues Vamos a comenzar Ya no les explico más Ok Vamos a poner nuestra palanca principal En B Ok B Y le vamos a poner Cuatro Aquí está Aquí está el conejo Estos son los cambios rápidos Ok Y esta es la tortuga Cambios bajos Ahí pueden ver Lo traigo en Cuarta Miren Aquí se puede observar Aquí está En cuarta Ok Si le pongo Si le pico la tortuga Taz Taz Pero si le pico al conejo Miren Ahí está Subiendo los cambios Ok Cuatro Lo traigo en B Cuatro B cuatro Ok Vamos a darle Recuerden Adelante Un clutch Para que no me agarre Esto He venido Entonces Cuando yo ya estoy listo Empiezo a acelerar un poco Para que no se me No se me atranque El tractor Como está muy pesada la rastra Acelerar un poco Cuando ya voy en camino Pues normalmente Pues empiezo a Acelero con el de Con el de mano Para no llevar el pie ocupado ¿Me entienden? Para así puedo Así puedo tener más maniobras Como pisar freno Cualquier cosa Ok Aquí vamos Hay veces Que la tierra Está muy suelta O muy floja Ustedes van a sentir El tractor Muchas de las veces El tractor Se siente Cuando se forza ¿Qué vamos a hacer? Puede ser Bajar el cambio O puede ser Subir poquito Su 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 implemento Su rastra Como ahorita En este caso Traigo la rastra Subirla poquito Miren ahí está el chacate Allí Aquí El tractor va perfectamente Tengo que ir bien concentrado Tengo que ir bien centrado Enfrente Que mi tractor No se me Abra para un lado Porque si se abre Si me cargo para un lado Por ir el teléfono O X cosa Puedo tumbar los árboles Puedo romper la manguera Y eso trae Bastantes problemas La cosa es que Si rompo la manguera No van a agarrar La suficiente agua A los árboles Y que va a pasar Pues se van a empezar A secar Otra cosa Si tumbo los árboles Ahorita son dos años Normalmente Los que tienen Los árboles Estos Si tumbo uno o dos Vamos a decir Ya los atrasé Dos años Y tenemos que plantarlos Y esperar A otros De perdidos cinco años Para que den cosecha Cuando los otros Ya están avanzados Ok Miren ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Como les comentaba Pues Esto de la agricultura Es algo 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 padre Te puedes divertir Puedes ganar dinero No mucho Pero bueno Para pasarla Y es un oficio Que muchas de las veces Es muy Pues Básicamente En estos trabajos Casi por lo regular Muchas veces Si traes poquita experiencia Tienes la oportunidad Tienes la oportunidad Pues de no andar Trabajando Imagínate Con un calor Como aquí Ahorita La calor Ha estado De 105 103 108 Hasta 110 grados Para andar trabajando Abajo Abajo en la tierra No aguantas mucho Hay muchos Hay muchos factores Que te lo van a impedir Principalmente la calor Principalmente Pues la tierra Hay veces que Pues sientes Que se te andan Quemando los zapatos Mira como aquí Mi tractor Aquí estoy sintiendo Que como que Se me va gustando Un poquito Que voy a hacer Voy a subir Un poquito Mi rastra Ahí está Ok Y sigo en lo mismo Pues si Les estaba comentando Esto Esto es Como aquí Puedes llevártela Un poco más tranquila No digo que más tranquila Porque también hay Tienes que presentar Trabajo Pero pues No es nada Del otro mundo Aquí puedes andar Mira Con tu aire acondicionado Si traes radio Pues súbele a tu radio Te puedes Mira Y esta es la pantalla Aquí te indican Los Los volúmenes De cada De cada De cada cosa Del tractor En uso Ya sea La temperatura Ya sea La velocidad Ya sea Tu gas Tiene tantos factores También cuando El tractor Está fallando De algo Como ahorita Ahorita Lo que está pasando Es que Se le está Destruyendo El filtro Con tanta tierra Y tiene que Reemplazarlo Pero el El de mantenimiento No ha tenido tiempo No ha venido Espero que venga pronto Porque si no Después Voy a tener que parar Ok mis amigos Ahí quedó Y pues Échenle ganas Que aún nos queda Ok Ahora